en este video voy a contar mi experiencia con un kit de motor electrico de ebike despues de mas de un año de uso, los problemas, las averias electricas que he tenido y algunos detalles a tener en cuenta antes de comprar un kit de conversion a ebike el kit que compre es de 1500w y en aquel momento practicamente no habia kits mas potentes cuando vayas a comprar una rueda hay que fijarse en la distancia que tiene el buje lo que viene a ser las cogidas que tiene el cuadro para la rueda y para este kit debe tener una apertura de 135mm que es una medida standard en la mayoria de cuadros de bicicleta pero hoy en dia ya hay kits de 3000w de potencia e incluso mas potencia y estuve a punto de comprar uno y hacerle unas pruebas para el canal y el problema es que el ancho es de 190-170mm asi que para acoplar la rueda haria falta o bien reformar el cuadro cosa que mucha gente no haria o comprar una fastbike que no es una bicicleta que tenga mucha gente asi que si vas a comprar un kit hay que tener en cuenta la medida del eje la instalacion es muy facil es casi intuitiva y no necesita de conocimientos de electricidad porque ya viene todo conectado el controlador a la rueda el acelerador y ademas con conectores distintos para que no te equivoques la bateria en un principio la agarre al cuadro con bridas y aunque pueda parecer una chapuza que un poquito lo es el caso es que no ha dado problemas ni se movia ni nada y eso que la bateria ha ido por el campo por terrenos con baches con polvo mucha suciedad eso salta a la vista y despues de un tiempo lo que hice fue quitarle las bridas y para sujetar la pletina la base de hierro donde asienta la bateria lo que hice fue usar cinta perforada que la pinte un poco y con cuatro tornillos la sujete por abajo a la barra del cuadro una vez que ya esta bien sujeta la pletina si sobresalen los tornillos se puede poner algun tipo de relleno como el de los embalajes de los paquetes por ejemplo para no arañar la bateria ni la funda luego lo que hice fue perforar la funda aprovechando los agujeros de la pletina y sujetarla con remaches con una arandela para que sujete bien la funda y no se rompa para hacer esto necesitas una funda en la que entre la bateria casi casi como si fuera un calcetin para que no boten los baches en el caso que sea un poco mas grande le pones algun tipo de relleno y la sujecion queda perfecta es solida siempre que la funda sea de tela resistente y de esta forma puedo sacar la bateria si dejo la bicicleta en la calle por ejemplo de todas formas no recomiendo dejar estas bicis en la calle. siguiendo con el tema de la bateria antes de comprar la bateria debes mirar evidentemente las medidas que quepa donde quieras ponerla y en base a esas medidas elegir la que tenga mas amperios hora porque eso es lo que te permitira tener una mayor autonomia yo despues de la experiencia que tuve con la bateria de 3 amperios de la rueda imortor compre una de 21 amperios hora que me permite hacer unos 80 km en llano sin ayuda de los pedales y sin ir muy rapido esta aplicacion que veis demuestra como aumenta la altura en metros respecto al nivel del mar y bueno comodamente haciendo como que pedaleas puedes subir usando las velocidades y partiendo de unos 300 vatios en la primera velocidad va aumentando en saltos de 300 hasta llegar a la quinta velocidad que ahi se pone en 1900 vatios una vez que ya tengas el kit con la bateria y todo montado no es recomendable hacer cargas a la bateria llegando al 100% puedes llegar al 80% si el recorrido que haces en bicis te lo permite y asi la bateria se degenera menos y por supuesto nunca jamas la agotes hasta llegar al 0 o al 10% y yo para no estar todo el rato pendiente de cuando debo quitar la carga cuando desconectar el cargador yo uso un enchufe wifi que realmente solo lo uso en la funcion de programacion de temporizacion y lo programo para que cargue la bateria unas 3 horas y media y ademas lo pongo para que sea por la noche porque el kWh es mas barato por la noche al menos en mi tarifa y asi de esta forma se carga del 40 al 80% mas o menos y como la bateria para el uso que yo le doy tiene una autonomia mas que de sobra no necesito cargarla al maximo el propio cargador ya te pone los amperios a los que va a cargar los hay de 3 o 5 amperios o de 2 amperios como este y con este cargador en 4 horas haria una carga de 8 amperios y en el caso que la bateria sea de 20 amperios la cargaria un poco por debajo de la mitad en este año y pico que he tenido el motor no le echo muchos kilometros casi 2000 kilometros y se nota que ha perdido un poco de autonomia eso es normal pues la bateria se va degenerando lo que pasa que en mi caso no me ha afectado tanto porque en un principio cuando me acababa de comprar el kit iba a todos sitios usando el acelerador sin pedalear y en quinta velocidad y llega un momento que al final tiendes a usar mas el sensor de pedales en segunda o tercera velocidad y asi ayudas a la bici y gasta menos bateria y ya de paso pues tambien haces un poco de ejercicio ademas comentar que en españa es ilegal usar esta bicicleta por la potencia que tiene la velocidad y tambien por el uso del acelerador que es algo que ya comente en un video anterior otro consejo es que si activais la frenada regenerativa no la pongais al maximo de potencia tiene 5 niveles de potencia y puede perjudicar la electronica y se calienta el motor en el caso que la activeis recomiendo destensar un poco el freno sin llegar a que sea peligroso simplemente para que en frenadas leves que realmente no necesites una frenada brusca se active la frenada regenerativa y asi aprovechais el movimiento de la bicicleta para cargar un poco la bateria pero vamos tampoco esperais milagros que apenas carga unos miliamperios una característica de estos kits electricos es que acelera bastante mas rapido cuando la bateria esta cargada que por ejemplo si esta por la mitad de hecho el velocimetro del telefono no es capaz de actualizar a tiempo la velocidad y al principio va por detras del velocimetro de la bici pasamos al tema averias realmente la unica averia que se puede achacar al kit no es una averia sino mas bien un fallo de construccion y es que como el motor tiene tanta fuerza dobla los radios que son finos para esta potencia y se puede apreciar que todos por igual estan un poco torcidos esto se solucionaria poniendo radios mas gordos pero la verdad que como no se ha partido ninguno y la rueda esta centrada no va dando baches ni nada pues no le echo mucho caso el siguiente problema que he tenido podria haber sido bastante mas grave para la electronica sobre todo y es que al usar la bici por caminos con muchas pendientes pues es logico que se caliente el controlador o el motor el problema es que este cable amarillo que esta ahora en una ficha de empalme originalmente estaba aqui en esta cajita que todavia se ve restos del cable quemado pues este cable es una de las tres fases que alimenta el motor y derritio el aislante y derritio tambien el aislante de estos cables finos que estaban al lado que corresponden a la llave interruptor de activacion del controlador asi que unio el circuito de corriente alterna del motor con el circuito de corriente continua a 48 voltios lo bueno es que a pesar de la gravedad de la averia no tuve que cambiar el controlador funciona sin fallos asi que es importante revisar apretar los tornillos fuertes de la caja amarilla cuando se monte el kit cosa que yo no hice al final uni los cables con fichas de conexion y cuando vayais a conectar cables que tienen mucho consumo electrico como el cable del motor o de la bateria hay que pelar el cobre para que abarque todo el largo de la clema o ficha de empalme y asi hace mejor contacto y se calentara menos el cable bueno pues espero haya aclarado dudas si vas a comprar un kit electrico nos vemos en un proximo video